Estamos en la Feria de Ciencias de Arte, Ciencia y Tecnología Distrital. Los proyectos ganadores de esta feria son los que van a pasar a la instancia regional y así sucesivamente a la provincial y a la nacional. ¿Cuáles son las expectativas cada vez que se presente un trabajo de este tipo? Con respecto a la Feria de Ciencias Distrital se duplicó el número de escuelas y trabajos presentados a la del año pasado, así que quiero decir que la del año pasado estuvo bien y este año se han puesto más importancia a los trabajos desde lo que tiene que ver con los inspectores y con el trabajo del profesor Eduardo como referente de Feria de Ciencias. Fernando, esto que marca que hay mayor interés por parte de los jóvenes, ¿también a ustedes los motiva más? Sí, lo que sí te quiero resaltar es que en la región 10, de todas las regiones del país, de la provincia, perdón, son las que es la que más trabajo presenta siempre. O sea que debemos bregar por eso para guardar los cupos tanto en la regional como en la provincial y en ese caso en la nacional. Y lo bueno de todo esto es que muchas veces se cree que se viene a competir, nada más. Acá lo que se viene es a mostrar lo que uno hace y si es puntuado bien, mejor todavía. Pero la continuidad de los trabajos son los que marcan los que después pasan. Porque los chicos se van fogeando más, los docentes se van fogeando más y van elaborando los mejores proyectos. Que más allá de que por ahí sean proyectos que uno cree que es muy sencillo, hay proyectos muy sencillos que han logrado mucho por el tema de la buena elaboración del proyecto. ¿Cuánto tiempo les lleva a los chicos, a los alumnos, a los profesores, a elaborar un producto o un trabajo de este tipo? Esto por lo general tiene que ser un proyecto de año a año. Pero lamentablemente a veces la cotidianidad, bueno mal dicho, es lo que te hace que no, por eso no te puedas dedicar públicamente a esto. Hay tantas cosas para hacer, pero a veces en poco tiempo se arman proyectos muy lindos. De todas formas los proyectos se pueden presentar varias veces si se van avanzando. Si se les van agregando, porque hay proyectos que están en diseño, proyectos que están en elaboración, proyectos que están terminados, entonces son las distintas etapas de un proyecto, entonces se pueden ir presentando diferentes años con avances en el proyecto. La última, ¿qué significaba para la institución por el hecho de llevar adelante este tipo también de tareas? Para nosotros es un orgullo, tenemos el espacio, tenemos a los profes que nos acompañan, porque esto lo hacemos entre todos, para poder convertir el taller de mecánica en la Feria de Ciencias.